Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. ¿Qué tal mis amigos? De alegría de mi corazón, otro programa más y por supuesto nosotros con todas las actividades desde Santa Cruz. Maribel. Franco, como ya lo dijo, desde Santa Cruz nosotros transmitimos toda la información folclórica y nosotros tenemos una agenda que vamos a desarrollar más un ratito, pero antes vamos a saludar a nuestros amigos folcloristas y no folcloristas quienes ven este programa folclórico. Y para ello vamos inmediatamente dando el avance y no podría faltar el octavo aniversario del Caporales Enac, exactamente. Estuvimos presentes ahí los componentes de esta fraternidad, la pasaron espectacular. También estuvimos presentes en el aniversario del bloque Almae Moreno de la Fraternidad Central Santa Cruz. Exacto. Y no podría ser indiferente, también estuvimos presentes al otro lado de la ciudad, como es en la zona de la doble vía La Guardia, más propiamente en Los Ausales. Y aquí se presentó Luchín Ceballos y también hubo lo que es la gastronomía y no podría faltar el ballet. Y todas las fraternidades de las danzas livianas del Oriental, del Occidente, ya se van preparando para esta gran entrada universitaria en Santa Cruz. También agradecemos a todas las empresas que ponen la confianza en la alegría de mi corazón, Franco. Y para ello quiero agradecer a la tienda que me viste, como es Porfi, que está en pleno centro de la ciudad, más propiamente en la calle Suárez Arana, local número 2. Puede ir, dirigirte a este local, el personalizado en la atención, ahí el señor Porfirio. Y por supuesto, para todos nuestros grandes amigos que quiere vestir elegante. Así que ya saben, amigos, si quieren vestir como mi colega, súper elegante, con una buena calidad de tela, ya saben, ahí está la opción. Entonces, de esta manera arrancamos tu programa Alegría de mi Corazón. Sean bienvenidos. Y hoy en el coreal, saludo para todos nuestros grandes amigos y compatriotas bolivianos que radica en Buenos Aires. Y ahí donde ellos también, año tras año, van practicando lo que es el folclor nacional. Maribel. Y las cámaras de Alegría de mi Corazón van recorriendo en la ciudad de Santa Cruz, captando las imágenes. Y esta vez estuvimos en los ensayos de las distintas fraternidades rumbo a la entrada universitaria. ¡Veamos! ¿Qué tal amigos de Alegría de mi Corazón? Hoy nos encontramos en el Cambódromo, un lugar muy turístico donde se realizan varias actividades. Y esta vez nos encontramos con el ballet Expresión Cruceño. Ellos ya están también ensayando para la gran entrada universitaria. Buenas noches, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, le agradecemos muchísimo por la cobertura que le dan a todos los jóvenes. Nosotros somos el ballet Expresión Cruceña y estamos preparándonos para todo lo que es la entrada folclórica universitaria. Y así mismo para diferentes actividades durante todo el año. Hoy están ensayando caporal, también ensayan otros ritmos porque se vienen más presentaciones adelante. Exactamente. Bueno, el ballet se prepara todo el año para las diferentes actividades. Nos ha tocado prepararnos en el ritmo de caporal. Vamos a llevar un cuadro de calle, en coreografía de calle. Nos estamos preparando con todo lo que es resistencia, preparación física con las chicas y así mismo con los chicos. Y también el ballet tiene otras actividades como ser chovenas, carnavales, taquiraris, enganchados. Entonces estamos invitados también a todo lo que es la presentación en lucha contra el cáncer de mamá, que es para el viernes 19. Y estamos con muchas ganas y predisposición de ayudar con todo lo que es el arte y folclore. En este ballet participan también niños, adolescentes, jóvenes. Exactamente. Nosotros en el ballet tenemos diferentes categorías. Tenemos la categoría infantil, preinfantil, juvenil, prejuvenil. Y así mismo la categoría adultos que se empieza a abrir a partir del próximo mes, puesto que ya estamos en las actividades de carnaval también. Y nos preparamos para todo lo que es carnaval, precas y corzos folclóricos. Para todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y también por el canal Avialala, quizás quieren saber cómo pueden ingresar a su ballet. ¿Qué se necesita para ser parte de su ballet Expresión Cruceña? Bueno, nosotros aquí los esperamos a todos. Estamos ensayando en el Cambódromo Cuarto Anillo, ingresando a la primer tienda de adentro del Cambódromo. Lo que necesitan es ganas de aprender. La verdad es que el folclore es amplio. Nosotros aquí le damos todo lo que son los tips. Nosotros le enseñamos todo lo que es técnicas, resistencia, habilidades. Y aquí mismo los chicos aprenden una actividad que es hermosa, que es una actividad de tiempo libre, que les va a ayudar bastante en su desarrollo físico e intelectual. Como justamente hace un momento estábamos viendo que hacía las técnicas, eso es muy importante para hacer algo profesional. Exactamente. Nosotros no solamente hacemos danza, no solamente hacemos baile, sino que lo preparamos. Necesitan ellos saber un poquito de elasticidad, postura. Entonces no solamente vienen a aprender lo que son técnicas de baile, también vienen a aprender un poquito más de elasticidad. Ellos necesitan tener resistencia y eso es lo que nosotros le hacemos, una preparación física constante. Y luego ellos salen de aquí como nosotros queremos que aprendan para que ellos puedan enseñar a sí mismos en sus mismos colegios, unidades educativas y tengan un buen desarrollo físico y también les aporten todo lo que son sus unidades educativas. Bien, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Es un programa folclórico que realizamos desde Santa Cruz de la Sierra para toda la gente a nivel nacional. Por favor, algún saludito para cerrar esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias por la cobertura, Maribel. Es un placer. Nosotros estamos para servirle a usted, a su canal y a todo el público de Santa Cruz. Le hacemos la invitación cordial del ballet de expresión cruceña. Los espera en sus diferentes categorías. Los esperamos lunes, miércoles y viernes de 7 de la noche a 9 en punto. Con una información completa de diferentes actividades folclóricas desde Santa Cruz, enseguida seguimos con más. Y para todos aquellos que quieran que Alegría de Mi Corazón esté presente en sus diferentes actividades, no te olvides, acá en pie de pantalla está el número al cual no puedes hacer llegar todas tus actividades que vayas a tener. Maribel. Exactamente como el Bloque Alma de Moreno se contactó con nosotras para que estemos presente en su aniversario de la Fraternidad Central Santa Cruz. Ahora vamos con las imágenes. ¿Qué tal amigos? De Alegría de Mi Corazón nos encontramos en el evento Socavón, donde justamente hacen el festejo de aniversario del Bloque Alma de Moreno de la Fraternidad Central Santa Cruz. Y esta vez me encuentro con el presidente y fundador del Bloque Alma de Moreno. David Flores. Mucho gusto Maribel y gracias por apoyarnos, por la cobertura y a tu programa Avia Ayala, a producciones hechas en Bolivia. ¿Qué puedo decir? Ahorita ya van a empezar las presentaciones. Quiero llamar al público en general, si nos están viendo, que vengan a apoyarnos, que nos vamos a recibir con las manos abiertas. David Flores cumple dos añitos el Bloque. ¿Cuál es el balance que le da como presidente? Un balance, digamos, a ver, yo puedo decir que... Bueno, a mi parecer es algo muy complicado de hacerlo, ¿no? Pero tampoco es imposible, digamos. Y a mi persona siempre le ha gustado bailar morenada, ama la morenada, ama la morenada orureña. Y gracias a las amistades que yo tengo, aún sigo, digamos, vigente. Sigo con mi bloque y sigo teniendo las expectativas de que siempre vaya creciendo. Nunca trato de caer, siempre estoy ahí, ahí, intentándolo, intentándolo. Y este es el resultado de tanto esfuerzo. Bien, David Flores, ¿qué se viene más adelante con el Bloque Alma de Moreno? Por el momento esta es nuestra fiesta. Después de esto vamos a descansar. Ya es mucho tiempo que siempre estamos apoyando a diferentes fraternidades. Estamos a veces domingo tras domingo apoyando, apoyando. Vamos a descansar, pero ya nos vamos a preparar para la entrada orureña. Bien, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. ¿Algún mensaje que quisiera dar a toda la gente folclorista, si no folclorista? Lo único que puedo decir, digamos, es seguir y más bien dar las gracias a toda la gente que viene, me apoya y que tienen un lazo de amistad conmigo, digamos, porque eso es lo que yo siempre trato de tener una buena amistad con toda la gente. Muchísimas gracias, David, desearte todos los éxitos para tu bloque. Y bueno, eso es las palabras que da el presidente del Bloque Alma de Moreno de la Morena Central Santa Cruz, desde Santa Cruz, Bolivia y para el mundo entero. ¡Gracias! 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 Seguimos desarrollando la agenda folclórica y esta vez estuvimos presentes en el aniversario de los caporales en Nav. ¿Qué tal, mis amigos de Alegría Mi Corazón? Como siempre, nosotros en las diferentes actividades y para ello nos dirigimos, por supuesto, al aniversario de caporales en Nav. Coméntenos desde lo que inicio, ¿con cuánto iniciaron y cuánto son ahora en ocho años de vida? Uy, iniciamos con, la verdad, iniciamos casi con unas 20 personas para el Carnaval de Oruro. Yo fundé desde el Carnaval de Oruro para ir a bailar allá. Así fue haciendo mi persona porque yo participé en los caporales en Nav Oruro, allá, por muchos años allá en Oruro. De ese modo fue aquí hacerme esa, se me salió, ¿no?, la del corazón que soy una folclorista, hacer los caporales en Nav Santa Cruz. Qué bueno, y hoy, en ocho años, ¿cuánto ya son los integrantes? Los integrantes somos, ya somos unos 70 integrantes. Así que para Virgen del Carmen este año entramos 120 integrantes. Y ya que se viene la entrada Virgen del Socavón, también vamos a estar ingresando otro monto, tal vez más. Qué bueno, eso es lo importante, ¿no? Bueno, coméntenos, ¿qué se viene de acá para adelante con lo que es caporales, quizás alguna presentación. Sí, ya que está empezando, ahorita va a empezar las veladas a la Virgen del Socavón. Así que yo soy bien devota a la Virgen del Socavón, y soy orureña, y por eso vamos a estar con todo ese evento. De acá se viene nuestra primera velada, la Virgen del Socavón, junto a nuestra presidenta Griselda Muñoz, que ahora es ella la presidenta de la institución Virgen del Socavón. Y luego se estuviera viniendo el aniversario de la institución, que es de Virgen del Socavón. Qué bueno, eso es lo importante. Bueno, para todos aquellos que nos están viendo en este momento acá en Santa Cruz, quizás que quieran formar parte de la fraternidad, ¿cómo pueden hacer? Ah, bueno, sí, ya están abiertos. Siempre han estado abiertas las inscripciones. Llamar a los números de teléfono, 721-14-180, y también al 766-17-180, también al 753-03-768. ¿Los días quizás de ensayo y lugar? Los días de ensayo es los jueves, sábado y domingo. Así de esa manera, por supuesto, te vamos a mostrar también a continuación las siguientes imágenes, demostraciones de las fraternidades que estuvieron presentes acá en este aniversario, lo que es Caporales en A. para todos nuestros grandes amigos de Alegría de Mi Corazón. Luego de la pausa te informamos más desde Santa Cruz de la Sierra. Continuamos con tu programa desde Santa Cruz de la Sierra, y las actividades chaqueñas son imparables. Exactamente, Maribel, para ello estuvimos presentes en Los Ausales, donde tuvo la participación de Luchín Ceballo, con todo su repertorio musical, y la gente que fueron lo disfrutaron al máximo. Acompáñenos a ver estas imágenes. ¿Qué tal mis amigos de Alegría de Mi Corazón? Como siempre, nosotros en diferentes actividades, y tal es el caso, nos dirigimos a Los Ausales, más propiamente, Cuarto Anillo, casi doble viaje, y uno de los grandes artistas desde el Chaco, como es Luchín Ceballo, presente. Luchín Ceballo, llegó el gran día. Gracias, mi querido. Bueno, me gustó, hermano, poder saludarte, y bueno, qué lindo estar después de tiempo en Santa Cruz, muy contento por venir a hacer un show con toda mi banda musical, muy contento, de verdad. ¿Qué le parece ya a pocas horas de subir al escenario en este lugar como es Los Ausales? La verdad que lindo, de todas maneras, la gente está entrando de a poco, pero bueno, la intención es venir a mostrar lo artístico, como se debe ser en escenario, mostrar las canciones, que le gusta bailar a la gente, que realmente los temas que son más solicitados en los programas, así que, para mí, una alegría muy grande compartir con toda esta gente linda que está aquí en El Ausales. Qué bueno, hermano, comentarle a todos los que siguen seguidores de Luchín Ceballo, ya que el programa es a nivel nacional. ¿Quién se viene acá para adelante? Bueno, aprovechar para poder saludar a toda la gente que ve tu programa, Alegría en mi corazón, que bueno, que ya una oportunidad nos encontramos en el Encuentro Montegudeño. Y bueno, comentarte, hermano, que ya se viene el cuarto material de Luchín Ceballo para fin de año, para la fiesta, más seguro que ya va a salir el cuarto material de Luchín Ceballo. ¿Qué tenemos en ese cuarto material? Quizá ya la gente está acostumbrada al estilo de Luchín Ceballo. ¿Algo de novedoso dentro de ese material? Y bueno, entre ellos, como me identifica la copla, la chacarera, y bueno, hay algo bien surtidito, hay sorpresas también. Quizá algo de lo que quizá los fieles seguidores de Luchín Ceballo se sorprendan. Y claro, empezamos con las coplas, por ahí. Qué bueno, hermano, quizá algún mensaje para todos los chaqueños que nos ven a través de Aviella, la televisión y el programa Alegría en mi corazón, programa folclórico en diferentes departamentos como también fuera de nuestra frontera. Bueno, quiero aprovechar, hermano, para saludar a toda la gente que ve tu programa Alegría en mi corazón, mandarle un abrazo fraterno de parte de Luchín Ceballo y gracias por gustar tanto del folclore que nosotros hacemos y bueno, apoya a la gente que realmente nos gusta subir al escenario, a mostrar lo que somos y más que todo, a través del canto, es un mensaje que nosotros damos a toda la gente hermosa. Así como lo dice, a través del canto y nosotros no queremos dejar de aprovechar esta oportunidad que lo tenemos acá, nos vamos a despedir con este pedacito que él nos va a regalar para todo el país al estilo de Luchín Ceballo. Para todos nuestros grandes amigos de Alegría en mi corazón. Una chacararita que dice No sentí distancia en mi hibrioso al azar Alopando el alba me vine a cantar ¡Que viva el Chaco! ¡Opa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Un saludo grande para ustedes, un abrazo grande, los llevo siempre en mi corazón. Ahí está la presencia de María Elenida, por supuesto para todo el país, a través de la alegría de mi corazón. El pasado 6 de octubre se llevó a cabo en la ciudad industrial de Viacha los 100 años de festividad en honor, fe y devoción a la Virgen del Rosario. Donde diferentes fraternidades, bailes autóctonos y grupos independientes hicieron su paso por las principales calles de Viacha en un gran recorrido humano. Donde mucha gente disfrutó de esta espectacular festividad. Había ya la televisión presente diferentes actividades folclóricas, culturales que suceden en nuestro país. ¡Gracias! 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 Si eres así, cariño, quiero sentir, cada beso que me le dé, de principio a fin. Compadritos y comadritas, llegamos a la recta final de tu programa Alegría en mi Corazón, pero antes, Franco nos va a dar unas opciones. Para ello, te doy esta bonita opción para todos ustedes, que quizás se viene el matrimonio, se viene lo que es la promoción de su hijo, no dudes de pasar por Tienda Porfi, que está ubicada en la calle Suárez Arana, local número 2. Ahí es totalmente personalizado y, por supuesto, va a quedar satisfecho con este hermoso traje que estoy puesto en este momento. Ya lo sabe, en Tienda Porfis. Ahí está entonces, compadritos, una súper opción en Santa Cruz de la Sierra. También vamos a agradecer a las demás empresas, quienes confían en este programa y a todos los folcloristas y los folcloristas que ven tu programa Alegría en mi Corazón. Maribel, se viene lo que es la gran entrada universitaria y para ello, de aquí en adelante, vamos a ir en diferentes ensayos, donde las fraternidades se van alistando para lo que es la gran entrada universitaria. Te estaremos transmitiendo todo lo que sucede en Santa Cruz de la Sierra. Así que muchísimas gracias por acompañarnos durante esta jornada. Será hasta un próximo programa. Chau, chau. Chau, chau.